Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer unos champiñones con jamón ibérico y gambas, ¿vale? Aquí tenéis todas las cosas preparadas, mirad, tenéis los champiñones cortaditos, esto es muy fácil de hacer, champiñones cortaditos, jamón ibérico, esto voy a la charcutería y pedís unos taquitos de jamón y ya está, si no lo corté vosotros, unas gambitas, tenemos unas laminitas de ajo cortado en laminitas y un poquito de perejil y dos guindiguitas, esto es opcional, quien la quieras poner, bien y si no, pues nada, pero esto le da un puntito, tenemos un poquito de coñac, un poquito de vino, aceite de oliva y sal, esto es súper fácil, vamos a empezar, vamos a empezar poniendo como 3 cucharaditas, unas 3 cucharaditas suficientes de oliva, de aceite de oliva virgen, es buenísimo, esto es lo mejor que hay que utilizar y ponemos la vitro, la ponemos a 9, al 9 es la que da mi vitro, pero bueno, a todo lo que da la vitro y aquí vamos a echar las laminitas de ajo y las guindillas, esto tiene que pocharse un poquito, esperamos un poquito, que se poche un poquito para seguir echando los ingredientes. A ver, mirad, ya esto, ve, está pochadito, no se tiene que poner dorado, simplemente así, pochadito, entonces en este punto le vamos a echar el jamón, ok, echamos el jamón, el jamón solo se le da una vueltita, porque si no, pues sale mucho, echamos el jamoncito y seguidamente le echamos los champiñones, cortadito, le vamos a dar vueltas, que todo se ligue bien, bien de vuelta. Tiene que ligarse todo bien con el aceite, el jamón, quede bien ligadito. Y aquí, ve, ya ha salido todo bien, esto es muy fácil de hacer y es rápido. Aquí, una vez que haya salido bien, le vamos a echar un poquito de coñac, una chiquita. ¿Escucháis que no es bueno? Esto es espectacular, buenísimo. Le vamos a echar un poquito de sal, pero muy poquita, porque tiene jamón, entonces es mejor no echarle mucho sal, porque el jamón sale. Entonces esto le vamos a dar una vuelta. El coñac ya se ha consumido, como estáis viendo, se ha consumido totalmente y es para lo que le falta es un poquito de vino blanco. Y ahora con el vino blanco, que le vamos a echar un buen chorreón de vino blanco, lo vamos a dejar que se consuma. Y prácticamente, una vez que esté consumido, lo tenemos para servir. Mirad qué pinta está teniendo ya. Esto cuando termine está espectacular. Cinco minutitos que hierve el vino. Bueno, pues como está hiriendo, ya se ha consumido todo el vino, ya lo que queda, no queda nada. Ahora en este punto le echamos las gambitas. Y las gambitas son solamente dos o tres vueltas. O sea, la gambita con un poco de calor está nuestra. ¿Ven? Esto ya está esto. Un poco de huequito, un poco de calor. Y esto lo tenemos terminado. Como dije, cocina fácil y hasta estar en casa. Ahora lo incorporamos a aquí. Una cazuelita, se ha caído un poquito ahí, no pasa nada. Apagamos el fuego. No pasa nada. Ahí. Mirad qué cazuela. Ahora le echamos un poquito de perejil por encima. Un poquito. Así picadito. Y ya está. Y aquí, como veis, tenemos nuestra cazuela de champiñones con jamón ibérico y gambas. Fácil, fácil de hacer. En cualquier momento nos vale.